No sé si hay algún representante de la Asociación del Mercado de la Marina que nos quiera acompañar. ¿Han movido? Dice que tienen miedo escénico. ¿Tienen pánico escénico? Aquí viene mi amigo. Tenemos que estar juntos porque esa obra ha sido hecha del conjunto. Así es. Bueno, había preparado muchas cosas para decirles, pero creo que no va a haber tiempo para hablar tanto. Me alegra ver tantas caras conocidas aquí presentes. Estas caras que he visto desde que yo era niña. En primer lugar, quiero agradecer a Dios y a la Virgen María Auxiliadora por permitirme haber hecho esta pequeña obra. En nuestro mercado de Benjamín Doi. De la Manzana 7 de Benjamín Doi. Hacía mucho tiempo que tenía la idea de hacer algo y mirarlo. Sin embargo, a veces me tocaba con paredes, nudos, que no se podían cruzar. Gracias, señor Germán, por venir. Viene con la lengua afuera el señor Germán, no sé dónde se ha ido. A través de la olla, dice que está cargando una olla de la carapultra. Bueno, estoy muy contenta, como les decía, me siento muy agradecida de haber podido hacer esta obra. Sé que no es una tremenda obra. No he construido un mercado. No he podido poner el techo de la iglesia. No hemos hecho algo, puede ser un edificio, ¿no? Pero creo que este mercado, y más que este mercado, ustedes se merecían en claro un lugar bonito y más alegre todos los días. El corazón de Benjamín Doi es este mercado de la Marina. Y es el lugar por donde todos ustedes y los señores también caminan todos los días. ¿Cómo se ve ahora? ¿Qué tal? Antes era un comento nomás que ahora estamos de lujo con ese piso. Pero quiero que sepan que esta obra no ha salido de mi bolsillo. ¿Qué más quisiera yo tener tanta plata y poder hacer un montón de obras? No. Esta obra se la debo a tres amigos muy queridos empresarios. ¿Quién nos donó la fragua y el pegamento? La empresa Selima, con el dueño a cargo, el señor Augusto Belmond Casinelli, para quien pido aplausos esta noche. Muchísimas gracias, Augusto, desde aquí, desde La Perla. Y miren que él vive, creo que en La Molina, no tiene nada que ver con La Perla. Sin embargo, no se apoya. Eso se llama don de gente. ¿Quién nos donó el piso? El piso nos lo donó la empresa Enaplik. Enaplik es una empresa que pertenece a una persona europea. Amistad del señor Augusto Belmond Casinelli. Sin embargo, esta empresa, pese a que se encuentra fuera de nuestro continente, quiso donarnos ese piso. Así que un aplauso para Enaplik también. Desinteresadamente, que es lo mejor. Y por último, la mano de obra, se la tengo que agradecer a la empresa SASE Instalaciones. Una empresa de un muy querido amigo mío. Una empresa toda constituida por curanos. Por curanos. Sin embargo, desde allá, igual nos han mandado la mano de obra para acá. Gracias al señor Carlos Uriyus. Aplausos para él, por favor. Ya nos van a ver en el video de YouTube. Yo quería hablarles también del por qué se está realizando esta obra. El otro día escuchaba una persona que decía, para tener un compromiso con algo, es necesario que haya amor. Así es como veo tantas parejas constituidas ya de mucho tiempo. ¿Por qué decidieron hacer ese compromiso del matrimonio? Porque había amor, sí o no. Nadie se compromete si no quiere a la otra persona. Así como ese compromiso del matrimonio. Es por eso que yo tengo ese compromiso con el desarrollo y la modernidad del distrito de La Perla. Porque amo a La Perla. Porque quiero a mis vecinos. Porque todos mis recuerdos desde la infancia son de este barrio. ¿Quién puede comprar recuerdos? Nadie. Hay cosas que no se pueden comprar con el dinero. Como son el amor, los recuerdos, las experiencias. Si no, ¿quién de ustedes no me veía de chicas jugando por todos los parques? ¿Ah? ¿Por ahí me veían? Por acá también no se hagan. ¿Quién no se va a acordar de las tortas tan riquísimas de la señora Villagones? ¿Ah? ¿Quién no se acuerda de esas tortas tan delicias y tan elegantes y tan finas? ¿De los dulces de la señora Pocha, del Parque de Amistad? ¿Quién no se acuerda de esos dulces también? ¿Ah? ¿De las fiestas de los Chaves? ¿Ah? Hasta altas horas. Todos hemos disfrutado con esas fiestas. Y yo he jugado mucho en esa casa de niñas. Así es. También me acuerdo de las fiestas de Halloween. En la casa de Vanessa Villavicencio. Qué pena no ver por aquí al señor Villavicencio. Lo quiero y le estimo mucho. Mándenle saludos de mi parte. Por favor. Yo he crecido aquí con los chicos de por aquí. Por ahí veo algunas caras. No se escondan. Petón, Omar, Lisset, Abel, el barrio. ¿Cómo no? Ahí está la gente del barrio. No veo ya. Ya tengo 35 años. Ya no veo hasta allá. Yuset, Icaloy, Mía Mía Nela. ¿Dónde está Mía Mía Nela? ¿Preparando tortas? ¿Ah? ¿Quién me prueba esos bocaditos de Mela? Qué delicioso, sí o no. Por favor, esta obra es para ustedes. Para ustedes y solamente para ustedes. Aquí quiero aclarar también que no tiene absolutamente nada que ver el gobierno regional del Callao. Esta obra no la he hecho yo. Es gracias a estas amistades que les he dicho. Y con respecto, muchos vecinos me han dicho, papisita, mira el papel que te han sacado. Vecinos, no hagamos caso de tonterías. Aquí en La Perla parece que no saben estos señores, pero aquí habemos damas y habemos caballeros. Y no hacemos caso a estas cosas que son de muy mal gusto. ¡Bravo! Bueno, agradezco también a mi familia por haberme dado el apoyo. Ustedes saben que mi tía Ruth Venera tenía sus puestos aquí en el mercado y creo que hoy estaba cumpliendo un aniversario más con mi tío Sergio. ¿Ya se fue mi tío? Se fue. Se fue. Está muy rápido mi tío. Y sobre todo esta obra le hago en memoria de mi abuelita, la señora Donatilla Cervantes, vio de Venebas, que venía todos los días de su vida a almorzar este mercado donde la señora Antuca. Muchas de ustedes han sido sus amigas. Vecinos, esta obra es para ustedes y mi compromiso de trabajo es con nuestro distrito. Y aquella gente malintencionada que quiere hacernos guerra sucia, no la queremos. Porque aquí solo pensamos en trabajar, en avanzar, sin cinges, sin volantes, sin tonterías. ¡Arriba los perros vecinos! ¡Que vivan 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 los perros vecinos! Gracias.